Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpy y la Mao Esperen que estoy sacando el cálculo de cuántos minutos tiene que durar este episodio No tengo ni puta idea, vale, no, si ya lo saqué El tema, chicos, en episodios anteriores hemos crafteado un par de cositas para poder obtener energía de un... De una pelota, valga la redundancia, no de una pelota, sino de... ¿Cómo se los puede explicar? De una presa, vale, que la vamos a tratar de construir en este episodio Más un par de cositas que quiero hacer en este episodio Que quiero fijarme una cosita también Si es que tengo restos suficientes Hoy vamos también a hacer una cosita, pero voy a tener que sentarme en la silla En este momento estoy arrodillado Saben que a mí antes, antes hace mucho tiempo, me gustaba jugar parado O sea, hacer las cosas parado frente al ordenador Esperen que voy a plantar un par de brotecitos antes de continuar Me gustaba jugar parado frente al ordenador Eso me quedó Y cuando tengo que pasar muchas horas frente al ordenador Lo hago parado, vale? Lo hago en realidad arrodillado Porque el ordenador ahora lo tengo a nivel de sentado Antes lo tenía a nivel más o menos del cuello Y nada, me quedó la costumbre Y desde entonces estoy más a gusto Sí, está bien que a veces me canso Pero estoy más a gusto Estando arrodillado frente al ordenador Que sentado Y sentado sé que se descansa más y todo Pero tampoco a la ligera Hay gente que piensa que está relajado Sentado Miren, creo que esa es otra Ahora voy a fijarme Hay gente que piensa que está sentado Sinónimo de que está bien, ¿no? Y en realidad uno puede llegar a pensar Que en realidad lo que a uno le hace estar bien Es hacer lo que le gusta Y si lo que le gusta no es estar sentado Para la redundancia Está bien en la posición que esté Por eso simple dicen Por ejemplo, una palabra Un dicho típico de abuela es ¿Por qué no te sientas? ¿No te cansas de estar parado? ¿No te aburre estar parado? Me aburre estar sentado ¿Vale? Que es algo que uno tiene que entender ¿Ven? Este es el slime A ver, no me ataca Es un villager slime ¿Saben? Que este me da Scrollhole smallest No sé cómo se usa este mod Pero creo que no hay más slimes aquí Así que me voy yendo Ah, y lo que les decía ¿Ven? Vale Vale Esto es como que hacían experimentos aquí con los slimes Este Me llamó la atención porque esto debe ser de la última versión Que salió para 1.7.10 del mod Porque Básicamente me estoy muriendo de hambre Vale Si nos vuelven a soltar La sangre de demonio La sangre de vampiro Lo que hay Va a haber que crafter una cosita Para dejar a Echos Fuera del lugar O sea Para dejar de tener a Echos Y obtener otro stand Que ya tengo ganas Además creo que Echos Ya no sale Así De risas No A ver Esperen Controles Creo que era Steve Bizarre Adventure ¿No? Steve Bizarre Adventure Con la G No Ya no lo tenemos más A Echos Vaya por Dios Se murió O algo por el estilo No sé El tema Vamos a conectar todo lo que tenemos que conectar Esa parte de arriba Todavía la tengo que cerrar Con cristal Pero no sé si hacerlo Con cristal negro La parte de arriba Cosa que quedaría bien Aquí No sé si poner Dos cuadros O algún símbolo Pero tengo que hacer la rutita De aquí Al castillo O al pueblo Cosa que tal vez Lo haga con un puente A ver Aquí hay que ponerse a pensar Necesito Meter esto En un capacitor MB Y que el capacitor MB Me dé A la red de energía Por el momento De ahí arriba No sé cuánto Espacio A ver Esperen ¿Tengo bloques? Si tengo uno De madera de edul O tengo madera de edul Quiero ver una cosa ¿Vale? Porque después ¿Vale? Van a haber molinos En la parte de arriba Esto baja A la red de energía Y creo que Puedo hacer un apaño De aquí abajo ¿Vale? Así que bajamos No te caigas Ahí ¿Vale? Vamos a ver Si llega Hasta aquí ¿Ok? Ok Vale Y tengo que poner Entonces No tengo Vale Tengo que poner Un cosito Que me olvidaba Que suerte Que con esta armadura No tengo daño por caída Tengo el micrófono Si Siempre me tengo que fijar Si tengo el micrófono Bien puesto Voy a encantarme La armadura Una armadura No sé cuál Va a hacerme Bien Piensa la mouse ¿Qué venías a hacer? Del immersive engineering Necesito unas cosas Que son los conectores Que acá Esto Los conectores De medio voltaje Vamos a ver Si esto funciona Conectores De medio voltaje Los conectores De medio voltaje Se Tienen que ubicar Arriba de la máquina Aquí ¿Vale? Y hay que conectarlos Con Los cables Las piendas De cables De medio volta Una va aquí Y la otra Va allá arriba ¿Vale? Así que Hacemos así Apaño tal que así Y ponemos Otra de estas Y ponemos Esto Conectó Perfecto Y ahora Esto creo que está En entrada Habría que conectar La salida Que es esta A un No sé si a una fuerte O lo puedo conectar Directamente con tuberías De rest of flux A Esto de aquí abajo Que déjenme medir Un poquito Porque esto se me puede Llegar a complicar Esto da el cofre Y enfrente Está esto Cosa que tendría que Usar el hacha Importante No otra cosa El hacha El hacha de diamante Que la tengo aquí ¿Vale? Y abrir aquí ¿No? Aquí Oh No Más Paja Esto lo tapio Creo que por aquí Aquí Más o menos Déjenme Déjenme ir midiendo Porque Saben que esto Se me va a complicar A mí ¿Vale? Aquí O aquí 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 lo voy a hacer Ingresar Bien Suponemos Que ya tenemos Hechas las mediciones ¿No? Ahora lo que habría que hacer Es poner a andar Esa maravilla De la ingeniería moderna Que es con cubos de agua Ok Vamos a ver Si esto funciona Si esto funciona Es para darme con un canto En los dientes Ahora bien ¿Cómo? Lo voy a hacer primero Con roca Cosa que necesito Roca Dentro De De Mi casa Y no sé Cómo hacerlo bien Porque es la primera vez Que lo hago Ya saben que El immersive engineering La primera vez Que me pongo bien Con el mod O sea Me puse un poco Ahí vengo chicos Si Me llamaron al celular Así suena mi celular Y la señora dijo Una consulta Y yo le dije Si hola Todo bien Es por algo Que tengo Yo que vender Y Y Y Y Y Y Se quedó Cajada Y yo digo Si la consulta Ah Ah Si Bueno Si Ahí arranco Me llamó empoderosamente La atención Esa señora Eh Quiero ver una cosita Bueno Tengo roca Tengo bastante roca Y bastante mármol Y tengo tierra Cosa que Podríamos aprovechar De la tierra De la tierra Y el chisel Porque como el pack de Moss Es así opaco El pack El pack De Moss No El pack de texturas Es opaco Puedo aprovechar Puedo meter esto aquí Como hay varios tipos de tierras Y hay uno que aparece así Medio artesanal Como Este Deer Deer Bricks Ladrillos de tierra Porque podríamos hacerlo Algo un poquito más 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 coloquial Creo que son los mismos No No son los mismos Necesito estos Dirk Bricks Creo que son estos ¿No? Bueno Me quedo con estos El tema Vamos a ver Este chucutrulo Que es este Enorme chucutrulo Tiene que funcionar De tal forma Que el agua Caiga Desde arriba Baje Y le de El 100% De efectividad Al no estar Esto Al roce De tierra A ver Si yo pongo Esto aquí Esto no Interfiere Vale Bien 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 Porque tengo que evitar Que el agua Vaya hacia el costado ¿Vale? Por lo tanto Tengo que hacerme un apaño Tal que así Bien Y creo que ahí ¿Vale? O sea No tiene El agua No tiene que ir Hacia el costado Porque si no Como que pierde potencia A ver Esto lo aprendí De una persona No lo aprendí De un tutorial Así que Si está mal Vayan a decírselo A la persona Vale Esto No Así yo voy a poner Un bloque ahí abajo Ah mira Esto es sólido Vale Es un multibloque Como tal Esto así Yo pensé que era Un bloque semi-transparente O semi-permeable O como sea Que se le diga Vale El tema Vamos a la mochilita Sacamos nuestros cubos Que están todos llenos de lava Porque antes generábamos Energía A base de lava A base de leche También Pero bueno Bien Bajamos Ponemos la lava En nuestra primera Pequeña Cajada de lava Que tenemos aquí Para toda la lava Que la lava Después la vamos Vamos a utilizar Tomo agua Tomo agua Y tomo agua Bien Y ahora Recuerden que ahora Vamos a buscar material Para poder continuar Con esto Que quiero Fused quartz O cuarzo Cocinado Y esto hay que poner Uno aquí Otro aquí Y otro aquí Y esto Se tendría que mover Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vale Que lento ¿No? O sea Tal vez lo tendría que haber puesto Un poquito A ver Un poquito más atrás Para que vaya Para que vaya un pelín más rápido Porque esto Si mal no recuerdo Bien O sea Vamos a quitar los cubos Este Este Y este Quitamos la tierra Y a ver si funciona Ahora Mejor Vale Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí A ver Ahí tendría que ir Si se nota Un pelín más rápido Va Vale Vale Y ahora veamos Si esto funciona No lo voy a medir Desde allá Lo voy a medir Para allá A ver Esto tiene que tener Una entrada de energía Si Me lo marca Genial Tiene alrededor de Si Está cargando energía Bastante más rápido De lo que yo me imaginé Que lo iba a cargar Y ahora necesitamos Tuberías de RF O sea De Reston Flux Las cuales Tienen que bajar Bien Las tuberías De Reston Flux Son del Eh Starcraft no Uno para el costado Aquí Estas Necesito más Y estas se craftean Con Lead Leado Leado Copper O plomo Tengo plomo Tengo plomo Tengo Tin ¿Y con qué más se hace esto? No Las tuberías Tubería Tubería Reston Y cristal Reston Que tengo aquí Necesito Un, dos, tres, cuatro Voy a hacer Como salen ocho De cada una creo Voy a hacer Dos pares Si me van a salir Y me van a salir Dieciséis Que espero que sea suficiente Para poder llegar Al número Correcto Vale Necesito más cristal Aquí tengo más cristal Mucho más cristal Que encontré Hace poco Por cierto Que está dentro De la mochila Que no sabía Que lo tenía ahí Vale Pongo esto aquí Pongo esto aquí Y PB Esto era así O Me parece que era Reston alrededor Si era Reston alrededor Me va a comer Toda la Reston Por no decir Me va a comer Toda la Vale Necesito entonces Doce Reston Si mal no tengo entendido Para hacer dos Si 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 Pongo esto aquí Y pongo Esto aquí Y saco Uno Dos Salen Bueno Me salieron dos Si no me salieron Dieciocho Como yo pensé Pensé que salían nueve De un solo crafteo Me quedé con poca reston Cosa que Me hace sentir un poco mal Sentir un poco justo Porque voy a llegar justo A uno de los crafteos Que quiero hacer para este episodio Si encuentro Ay dios Si encuentro Más reston Para el próximo capítulo No creo Porque creo que voy a ir al nether No sé si me va a alcanzar En este capítulo El core Para Para poder hacer esto Pero bueno Tengo que subir Me cacho en diez Tengo que seguir subiendo Y ahora veamos Creo que Naranja es entrada Salida Entonces Azul es entrada Porque aquí está la entrada ¿Vale? Vale, sí Está dándole RF Ahora bien Ponemos esto aquí 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 Me gustaría saber Cómo se hacen faxades ¿Saben? Pero bueno Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Son pocas Aquí 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 Son pocas Y encima mal gasto Vale Necesito Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis Y hasta abajo Doce más Y hay que ver Si me alcanza Tanto la reston Como lo otro Uff 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 Uy 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 No 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 Puedo hacerlo mejor Chicos Esperen un minutito Que voy a bajar el volumen De algo Bueno chicos Ya estamos de vuelta Perdón por las interrupciones Pero Vi que se subió mucho Volumen de una televisión Y tenía que frenarlo Lo que iba a hacer yo Era fijarme Porque yo aquí Estoy tomando un camino largo Y aquí Creo que me puedo Ahorrar Bloques En realidad Así que veo Vamos a ver Porque aquí Puedo ir desde el costado Tengo dos Puedo ir desde el costado Daría un agujerito aquí Este agujerito queda A nada Así que puedo meter Perdón No sé por qué no entra Ahí está Ahí entró Así que todo esto De aquí arriba Lo puedo Entre paréntesis Quitar Entre paréntesis ¿Tengo el micro puesto? Si Si me imaginan que Estoy haciendo todo esto Sin micro Uff Que liada Vale Hay como un pelín Más de lag De lo habitual Este Ah no No quite Skype Ni Va Tampoco es que Tenga abierta La computadora En realidad Tengo la computadora Trabajando Desde ayer Si Que renderice un video Que van a verlo El día de hoy Que es Un nuevo Gameplay Un nuevo tipo de grabación Con John Que la verdad Me gustó Es un reto De Minecraft Me gustó La impronta Me cacho en 10 Me gustó La impronta Por Porque no No suelo hacer así Retos Youtuber Saben que Me parecen medio Tonto Porque Hay muchas cosas Que en Youtube Que son improvisadas Y Mi canal No quiero que pase Por tanto improvisación Me gusta que pase Por 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 El Minecraft Puro y duro Esperen un minutito Que no se donde Hice el agujero Toma ya ¿Dónde está el agujero Que dice? What? Ah ¿Es este? No A ver Ah No Porque esto tiene Ay Dios Claro El agujero No lo hice aquí El agujero Lo hice por aquí Vale Aquí está Claro El camino No es Más corto Va Me ahorro Dos de tubería ¿Sabes? Con la tontería Es algo Pero Vale Esperen Vale Vale Bien Uy Cierto que no me puedo Quedar agarrado del techo Vale Costado Ahí Perfecto Bien Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Esto lo mando para el costado Esto lo pongo aquí Y Esto lo pongo aquí Aquí Vale Este lo tengo que sacar Baja Listo Y con esto chicos Supuestamente Tengo que abrir aquí Saco esto Meto esto Abro aquí Y meto El cable Aquí Bien Y ahora con esto Hecho Supuestamente Tuve que haber abierto Un agujero Ahí arriba Perfecto Y ahora Uno Dos Tres Y después la bajada Y la conexión A A la batería Directamente Que La batería conecta Con todo Esto no está conectado A ver Si Tendría que Ah Por ahí Lo desconecté Con la tontería Vale Tendría que Ver Alguna forma A ver Amarillo Naranja Ahí está Naranja Y Está bajando Si está bajando Con lo cual Creo que Uno de estos hornos Tendría que ¿Cómo? Ah no Que se encienden Las mangueras Esperen Esperen Que me he olvidado De esto Vale Claro Se encienden Las Las mangueras Si lo pongo Con alta Señal De reston Y ahora Lo pongo Esperen Déjenme pensar Y ahora lo pongo Abierto Abajo Baja No Porque al estar Con alta Señal De reston Necesito Una palanca Para activarse Creo Vale Ahora Ahora lo probamos Pero creo que Es así Al Un bloque Que utiliza Reston Ponerle Alta Señal De reston Significa Que tiene Que utilizar Palancas Para activarse Voy a Agarrar Una De Inmersive Que son Más Bonitas Obviamente Si es que Tengo Palanquitas Del Inmersive ¿Dónde Están Las palancas Macho? Yo Saqué Una Ah no En el Buildcraft Buildcraft Vale De paso Vamos quitando De aquí Esto Necesito Dos Más Vale Cristal Creo que Tengo Encima No Bien Creo Que Lo metí En Buildcraft Buildcraft Palancas 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 No Mis palancas Raro Pero bueno Yo tenía Palancas Vale Vamos a sacar Uno de Cristal Y Seis De Reston Un Dos Tres Dos Seis Y no Tengo Más Acá Están Las Palancas Llego Una Palanca Y Trabajar Con esto Supuestamente Vamos a tener Dos baterías Gigantes Muy buenas Funcionando al mismo tiempo Vale Esto Si yo pongo Esto al costado Ponele aquí Bueno Voy a sacar El Dinamo Este Que ya no me sirve Tanto tiempo Crafteando Esta tontería Para que Ahora sacarla Saben Pero bueno Y le doy Y ahora esto Está bajando Si está bajando Porque Está suministrándole A las Pumps Energía Bien Y ahora Tengo que Craftear En plan Así 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 Y así Y sacamos Seis tuberías Más De Reston De RF Que van a ir Arriba Ahí 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 Y no me puedo creer Que por una Pues muy bien Pues genial Pues excelente Piénsalo Amos Que Que podemos hacer Porque Me da Me da Me da cosa Tener que Por uno Craftearme Más Saben Es que no tengo Más Reston Voy a tener Que sacarle A una Y meter En Meter en Las demás Voy a tener Que Dejar un horno De lado Pero voy a cortar Este Que lo voy a tener Siempre presente Vale Me quedo Con esto Por no Por no tener Materiales Chicos Vale Subimos 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 Y Conectamos Listo Esto ya está cargado Con 12.000 Y esto Tiene que empezar A cargar En efecto Está cargando Esto va a cargar Un animal Porque tiene que cargarlo De afuera Se va a empezar A cargar Y voy a tener En Poco tiempo En realidad Por bastante poco tiempo Las dos Los dos Capacitores cargados Porque esto va A estar cargando Siempre el chunk Cuando esté Dentro de la casa Más el tiempo Que me voy a pasar Construyendo Que bueno Para que les digo Y tengo toda la red De tuberías Alimentada Con una red De resto De resto en flux Ahí está Bajando Porque tiene que Llenarla de abajo Pero vamos Que es más Más lo que va a chupar Que lo que va a hacer ahí Que son Tres De esas dando vuelta Por ticket Vale Y ahora Vamos a hacer Un par de cositas La primera Es venirme aquí Voy a subir Niveles de experiencia Voy a primero Dejar las cosas Del immersive engineering Primero Esto que es thermal ¿No? Thermal Esto de Immersive ¿Qué son los chicos? Pongo Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y nada más No Esto es del industrial Carreo Esto lo voy a dejar aquí Y ahora bien Tengo dos cosas Por hacer La primera Es Subir La espada Y dejar Dos espadas De diamante Que son espadas De diamante No de otra cosa En su lugar Que va a ser Aquí dentro Y con esto Tengo Muchas espadas De diamante O ninguna Porque debí de haber Agarrado las que tenía Pongo esto aquí Y pongo esto aquí Bien Y vamos a encantarnos Yo diría que una armadura Pero no Pero no Voy a ir a ver Si tengo la quarry Ya lista Para trabajar Vamos a venir Por aquí Salto Vengo Paso Chicos Subo 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 Poco bicho No A ver si hay Tendrían que estar Exponiéndose Más bichos Pero debe de haber Mucha entidad Mucho murciélago Debajo de la casa Me acabo de pegar Un cagazo Con el Con el tipo ese Que nos stalkea La casa Todo el tiempo Zombie Stalker De piedra Vale Y Uy Y me olvido Que tengo eso Y Ponemos esto aquí Y tenemos Afilado Vale 6 Teníamos aquí Y voy a aumentar El saqueo A saqueo 5 Y rompibilidad Bueno Saqueo Rompibilidad 2 Y saqueo 5 Y se viene La espada Que tiene Ahí estamos La espada Que tiene Escuchen esto Afilado 4 En rompibilidad 2 Saqueo 5 Lo de Celestia Overdrive Está a nivel 20 Tiene Firefox Prosto Poison Straight Elemental Que no se que es Y tiene 14.5 De Poder De ataque Tócate los cojones Maribel Con esto No me para Nadie Y ahora Tenemos que irnos Al Nether A buscar Cuarto A ver Al zombie No duro Ni un golpe No Explota El zombie En plan Guay Y me da Todo lo que Tiene que dar Pues así Pues como un zombie Tiene que ser Que tiene que dar Todo lo que Tiene que dar Que es carne Podría De cabeza De zombie Creo que hay Una posibilidad Mayor La comida La tengo que ir A buscar Porque me la he Despachado Creo que hay Una posibilidad Mayor De que te ponen Cabezas En este Pack de mods Porque Por alguna razón Me están dando Más cabezas De lo normal Y acabo de sacar Dos perlas De Ender Y creo que Dos perlas De Ender Nada más Me quedo Con las semillas Y tengo Tres Cuatro semillas Y dos Ender Pearls Es excelente Creo que tengo Una de más Vámonos Podría gastarme Una Ender Pearl Pero las estoy Coleccionando Porque saben Que para futuros Crasteos Como tenemos Extra Utilities Van a servir Mucho Las Ender Pearls Vale Tengo un total De 7 Ender Pearls Cofres Vale Y ahora Pongo la cabeza De zombie Que se yo Lo voy a poner Aquí Que bonita Y ahora Nos vamos Al nether Voy un poco Desprotegido Si Pero solo necesito Cuarzo Y algo más Cierto La pluma La tengo que Volver a sacar Porque la perdí Esto lo voy a poner En el lugar Del Immersive Vale Me llama la atención Los cables Del Immersive Por muchas cosas Pero ahora No voy a redundar En ese tema Vale Tengo que entrar A la E Y buscar Del Custom NPC Custom NPC Aquí está Una pluma Porque no podemos ir Recuerden que nosotros Craceamos el portal Del Nether Pero en el spawn Del portal Del Nether No podemos entrar Así que vamos A Que dice Nether Este TP2 What TP2 TP3 TP3 Vale Y 14 18 19 20 Y llegamos A la parte superior Del Nether Cosa que Por cierto Ahora voy a aprovechar Que tengo un H En condiciones Para talar De estos arbolitos Que me parecen Bastante bonitos Que creo que Hay que Se tienen que Poner sobre Sobre esto Que es piedra base Esto Me dará Saplings Como tal Vale Vale Me quedo con otra De estas Que por cierto Esta madera Fantasma Se puede utilizar Para Esta madera Fantasma Se puede utilizar Para crafteos Creo ¿Puedes fijarme Cuanto llevo De grabación? Un minutito Chicos Uff Se me va Se me va Voy a sacar El cuarzo Del Nether Y terminamos Por hoy Creo que No me queda Más Vale Vale Tengo que fijarme Que es cuarzo Y que no Tengo que hacerme Otro Hammer Porque creo que No tengo Porque me confundo El Hammer Con el Hacha Cuando lo voy A craftear Y bueno Es lo que tiene Ah Tengo saqueo Y en esto Tengo loot ¿No? O sea Tengo Suerte 5 Toma ya Me gustaría Tener Bueno Aquí Esto es cuarzo Lo que me llama La atención De este Nether Es que Es Totalmente Anti Eso Anti 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 Intuitivo ¿Vale? Porque Al ser Todos los Ores Y menas Tan parecidos Esto es Lumirite Tengo que empezar A cebarme Ores De aquí Porque antes No podríamos No Se podía recoger Todo Y creo que Hasta esto Se puede recoger ¿Vale? Vale Y vale Que esto es Simplemente Un material De decoración Pero Esto es Volcanite Esto es No se que es Pero bueno Lo llevo El tema es que Con esto Eficiencia Uff Vale Creo que con esto Obtengo bastante cuarzo Ah ¿Te parece? Si Bien Y ahora Bajamos Necesito Todo el cuarzo Que pueda encontrar En estos minutos Que nos quedan De episodio Para poder hacer Fused quarts Pero igual Creo que con cada uno De estos No puedo conseguir Un bloque Así que No importa que Tenga 40 No me llega Ni a Ni un poquito De lo que quiero hacer Bien Me quedo con Ignite Vale Creo que con esto Se podían hacer Armaduras Chetas Esto es un Cerrito Que lo voy a matar A ver que me deja Pues va Dos de estos Y lana amarilla Que por cierto Tendré que ver Los colones De cada una De las lanas Porque por ahí Hay alguna Que me sirve Para hacer alguna Habitación O algo por el estilo En plan bonito Todo este cuarzo Y niveles de experiencia Que me llevo Y un poquito más Bien Y también Me tendría que llevar Polvo de piedra luminosa Pero El tema con la piedra luminosa Es que llega hasta ahí Vale Piedra luminosa Y como en este pack De texturas La piedra luminosa También es blanca Aquí más cuarzo Vale Recordad también Que estamos en La cueva Y que cuando volvamos A casa Obviamente Aparecemos en el punto Donde spawneamos La primera vez Así que me toca Ir después a pata A casa Va a ser un trayecto Que voy a tratar De que no vean Porque que no se repita Constantemente En la serie Porque debe ser Cancino Vale Estoy viendo el minimapa Hay Dos entidades Una entidad hostil Y un pigman Que es Este que se va a morir Y me gustaría ver Si Uy Cada vez me sueltan Más cosas Estos bichos Si ojo por aquí Tendría que haber Un lugar Aquí hay más cuarzo Y este que me lo salté O sea Yo piqué aquí No en anteriores episodios Pero Ahí está Bueno Un zombie Jojo Vale Muere 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 No me tiene Que te Bueno Que lo reviento Para yo Me quedo con todo esto Y creo que Este es el lugar Por donde yo bajé Para irme Eso es Creo que esto Es del Chowcraft ¿No? Si Creo que Onix Si Esto es del Chowcraft ¿Ven? Todo esto A mi me sirve Uy va Uy va Si si Me sirve Esto después Hay que cocinar Nos va a A la verga Tengo mucho Mucha porquería Vale Saco la tierra Que al final Es tierra chiseleada Madre mía Quito más de aquí Quito más de aquí De aquí Bien Y Saco La lana Me voy Están apareciendo varios Espero que no aparezcan muchos Vale No me dio lo que me tiene que dar Dame esto Que esto es Del Draconic Evolution Dije es Bien Del Draconic Evolution Esto es Meteorite Que se parece mucho al Al meteorite Al meteorite de otro mod Pero nada que ver Ya les digo yo Que nada que ver Voy a sacar infiedra Y esto que es Esto es Red Granite Block Que no lo queremos Esto es Obsidiana Debe ser Obsidiana Obsidian Ore Que tampoco lo queremos Vale Eso tampoco lo queremos Y vamos a bajar Además de este ore Voy a ver si puedo salir Uy Este ore lo tengo O no lo tengo Mi fiedra la quitamos Hay como ores Hasta que se pare Vale Esta era la Esta era el agua Que a mi me parecía Que Que graseaba No se que es Pero bueno Me gustaría que cuando Marco un líquido Me mostrase Veroxite Verde Saben Ahí hasta ahora Verdes en el nether Quitamos Más infiedra No Que es esto La madera de dul Infiedra Y nos quedamos con el Veroxeres Veroxeres Saben Bien Seguimos avanzando Seguimos avanzando Siguimos 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 Vale Más cuarzo Y creo que ya estamos Creo que con este cuarzo Con la cantidad de cosas Que tenemos Tengo que comer No me traje comida Pues genial Pues me tengo que volver Así Por la cara Bien Me ha roto todo el cuarzo Y me vuelvo En serio no me traje comida Vamos al Overwarsed Y el primer animal Que veamos Nos lo comemos Y termino el episodio Me vuelvo a parar A casa Bien Vamos Vamos minecraft Vamos minecraft A ver cual va a ser El animal que caerá hoy Mira hacia el costado Hay un montón de entidades Que no son hostiles Vamos chicos Dame un pollo Dame un cerdo Dame una vaca Y es un pollo Encima tengo Aspecto Ignio Y luta en la espada Así que un pollo Voy a dar Una de carne de pollo Perfecto Tampoco pedimos más Quito esto Quito esto Y como esto Y quito esto también Vale Antes de morirme de hambre Como un pollo Y me voy a comer otro Miren Pim Como otro pollo Listo Ya estoy Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho Este episodio de En el futuro Con Serpy Y la mouse De ser así Dejen un buen like Que ayuda a continuar Ya saben Y Nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más Voy a llamarme un huevo Por ahí tengo suerte A ver si me dejan más huevos Nada Espero que les haya gustado mucho Me voy a quedar aquí Coleccionando huevos Adiós Chao Chao Chao